No voy a entrar en temas que no son al caso, sino que hemos votado que sí, porque lo que proponíamos era si se desarrollaba o no desde el Gobierno de la región de Murcia un plan nacional. Nosotros decimos que sí y por eso hemos votado que sí, no más temas. Gracias, señor presidente. Gracias, señoría.